Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta un lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos ahí De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no, cuando me enamoro A veces te desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Y como canta México Si la luna sería tu regalo Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Oíse tus sueños y escuchas el llanto De lento sueños No sigas dormida Es verdadero Ay, que es verdadero Y me alegro Que a veces al final no encuentres un momento Oh no, cuando me enamoro A veces te desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro 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 Ahí está César Acompañando muy bien a Ronald esta noche César Te quiero felicitar Porque siempre has estado con la Academia Siempre colaborando Siempre apoyando Sé que vas a España A grabar un disco maravilloso Voy a grabar un disco Estoy muy, muy contento Juan Carlos es un gran productor Un gran amigo Y vamos a hacer algo maravilloso Extraordinario Te felicito ¡Felicidades! ¡Ingrid Coronado!